La apuesta del gobernador Esteban Villegas Villarreal por impulsar el turismo y destacar la relevancia del sector de reuniones ha dado un importante paso a lograr que Durango se accede el próximo año del Congreso de la Coordinadora Nacional de Abogados. Así lo anunció la secretaria de Turismo en el Estado, Elisa Aro Ruiz, en su visita a Puerto Vallarta, donde asistió para participar en la toma de protesta del presidente nacional de esta asociación Luis Javier Granadino Betancourt. Es importante destacar que el segmento de turismo de reuniones ha sido un motor clave para la economía de Durango. En lo que va de la actual administración se han realizado un total de 45 eventos en esta categoría, generando hospedaje en hoteles a más de 14.409 participantes, con un total de 7.000 cuartos noche y generando una derrama económica de 32.650.000 pesos. Como nos lo ha pedido el gobernador Esteban Villegas, la promoción es una actividad continua en la Secretaría de Turismo. Hoy nos toca estar en Vallarta postulando a Durango como sede para un Congreso Nacional de Juristas para el próximo año 2024. Hemos sido afortunados de poder recibir este Congreso para el próximo año y estamos seguros que la gente que nos visite, que serán alrededor de 600 personas, pues tendrá una super experiencia en Durango. Les va a tocar la Feria Nacional 2024 y bueno, pues lo que estamos buscando es que la gente complemente sus actividades académicas con todo lo que tiene Durango por ofrecer en Durango capital y también por supuesto en la zona de la sierra, nuestros pueblos mágicos que sin duda hacen de Durango un super destino para el turismo de reuniones, una actividad que deja para Durango pues una importante derrama económica, así como un alto consumo en cuartos de la noche. Los esperamos en Durango en su próxima edición 2024. Gobierno del Estado de Durango